Música ¡Davo! ¿Puedes lavar la losa por favor? ¡Davo! ¿Puedes lavar la losa? Por favor, andas en tu cama. Y de paso, haces el aseo del baño, Galito, ¿ya? Por favor. ¡Davo! Y después que termines tu baño, aprovecha de pasar una limpiadita a los vidrios que están bastante manchaditos por ti. ¡Hijito y la leña! ¡Y trapear el piso! ¡Y después limpiar el agua! ¡Davo! ¡Hijito y la leña! Gracias por ver el video.